Un par de años, ahora ya está con el cuadro de Tampa Bay's Roadies, que es un equipo que pertenece a la segunda división, digamos, del fútbol de los Estados Unidos. ¿Qué ganas? Pues para aprovechar los recursos, señores. Mirad, ahí lo teníamos tocando el balón. Este es del que habla Xavi, el número 18, que se anima a sacar el disparo con potencia. Sí, lamentablemente para su caos el balón se fue elevando, se fue elevando. Que va hacia el frente, el conjunto de Guatemala, pisando ya por esa zona del campo, Aarón Herrera del Montreal. Y ahora cuidado que Nataniel se prepara, filtra la pelota, la media vuelta, el disparo, la pelota adentro. ¡Gol! Lom, que no lo duda, le filtran la pelota, la media vuelta, la pone pegada al metal, las redes a bailar y ya lo está ganando Guatemala. Al minuto 47, uno por cero. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo de Nataniel se quita de encima a su marcador y después tiene la visión para enterarse del movimiento que había hecho Lom hacia afuera del sector derecho del ataque. Y después la manera como lo cruza, le pega con toda la pierna derecha, con toda el lugar nuevamente en la que Nataniel se quita de encima al defensor con un solo recorte. Dispara, no le pega bien, no le pega, es una realidad. Aún así le complica una pelota relativamente sencilla para Rosarena. No se queda con ella y termina.